matemáticos. Así que también vamos a necesitar nuestro cuaderno de matemáticas. Les voy a dar un momentito para que... Eso no es buena señal, profe. Mande. Eso no es buena señal cuando es de sabidos matemáticos y cuadernos. Sí, es buena señal. Es desafíos y cuadernos. El título de la lección es el número mayor, es la lección 91, página 171. Ahí se los compartí en el chat. ¿Dónde está el abuelito otra vez? Sí, es cierto. Pero ahora tiene sus lentes puestos. Creo que es una maestra, ¿no? Porque tiene un escritorio. Sí, profe. Es una maestra a punto de jubilarse porque ya está muy grande. ¿Listos? Sí, profe. Bueno, estábamos... Estamos viendo las fracciones. ¿Qué es el desafío de matemáticos? ¿Qué página? Página 171. ¿Me escuchan bien? Sí, pero sí. Ay, espere. Profe, tengo una duda. Aquí en el libro, en la instrucción, dice que hay que recortar. No, no van a recortar. No van a recortar. Página 171, desafíos matemáticos. Vámonos a la consigna 2. La 1 no la podemos realizar. Muy bien, dice. En parejas, resuelvan los siguientes ejercicios. Antes de resolver esos ejercicios, iré a explicarles cómo podemos resolverlos de una manera fácil. Ay, se me fue plumón. Bueno, en la clase pasada, en la clase del viernes, vimos fracciones equivalentes, ¿recuerdan? Y yo les explicaba que fracciones equivalentes las podemos encontrar multiplicando el numerador y el denominador por el mismo número o dividiéndolo. ¿Verdad que sí? Ahora, hay una manera más fácil todavía de saber si son fracciones equivalentes. Por ejemplo, yo tengo tres quintos y un tercio. Y quiero saber si son equivalentes estas dos fracciones. ¿Qué hacemos? Vamos a realizar una multiplicación. El primer número que yo escribí, que es el 3, y el último número son extremos. Esto pueden irlo escribiendo en su cuaderno para que no se les olvide. En el cuaderno pongan el título de la lección, el número mayor. Pongan el título y la fecha. Hoy estamos a 6 de mayo. Estos son los extremos, ¿ok? El primer número que yo escribí y el último. Y los, y este número, estos de aquí, el 5 y el 1 son medios. Profe, ¿y en qué piso estamos? 6 de mayo. Entonces, ¿qué hacemos para saber si son equivalentes? Multiplicamos extremo con extremo y medio por medio. Es decir, sabemos que, bueno, ya puedo borrar esto para poder escribir lo de los extremos y medios. Pues, este, escribimos eso que usted puso ahí. Sí, de preferencia, para que no se les olvide. Sí, el numerador es igual que el denominador, significa que son equivalentes. ¿Qué hacemos? Entonces, 3 por 3 es? 9. 9. ¿Y 5 por 1? 5. 5. Estas fracciones no son equivalentes, porque el numerador es diferente al denominador. Voy a poner otro ejemplo. Otro ejemplo. ¿Ya escribimos el otro ejemplo? No, nada más con el no es suficiente. Otro ejemplo. 4 sextos y 2 tercios. De paso, ya sabemos que estos sí son equivalentes, pero vamos a comprobar el procedimiento que les estoy mostrando. Extremo por extremo serían 4 por 3. 12. 12. Y medio por medio serían 6 por 2. 12. Sí son equivalentes, debido a que el numerador y el denominador es el mismo número. ¿Me explico? Sí, perfecto. Ahora, en el ejercicio del día martes, en el inciso C, por ahí revisándoles sus ejercicios, hay un número que no encerramos. Ustedes tienen en el inciso C de la página anterior la fracción 12 dieciochoavos, ¿verdad? Sí, perfecto. Y luego tienen una serie de fracciones. Tienen 10 quinceavos que no se encerró, 3 doceavos, y 4 octavos. Fueron los que no encerramos. Vamos a ver el procedimiento que yo les estoy mostrando ahorita para ver cuál de esos tres puede ser equivalente o es equivalente. Para ello, pueden ocupar su calculadora para hacer las multiplicaciones más rápidas. ¿Qué hacemos entonces? Tenemos que ver qué fracciones de estas son equivalentes a 12 dieciochoavos, ¿verdad? ¿Qué voy a multiplicar entonces? ¿Profe, si lo escribimos? No, no es necesario escribirlo. ¿Qué hago para saber si son equivalentes con el procedimiento que les acabo de explicar? Este, multiplicamos extremo por extremo y medio por medio. ¿Cuánto es doce por quince? Quince. Ciento ochenta. Ciento ochenta. Ciento ochenta. ¿Cuánto es dieciocho por diez? Ciento ochenta. Ciento ochenta. Entonces, diez quinceavos también es equivalente a doce dieciochoavos. Encierran esa fracción. Creo que fue Ingrid la única que lo encerró en el ejercicio del martes. Vamos a ver la siguiente fracción. ¿Por qué no es? Ese ejercicio es de la página anterior. Por qué no es quince. Es veinte. Diez. Veinte. Estamos en la página anterior, Héctor, en el inciso C. Doce dieciochoavos es equivalente a diez quinceavos. Hay que encerrarlo. ¿Qué página? Rodri. Página ciento setenta. Ahí estamos. Ahora vamos a ver si tres doceavos es igual a doce dieciochoavos. ¿Qué hacemos? Multiplicamos cruzado. Sería doce por doce. Ciento cuarenta y cuatro. Ciento cuarenta y cuatro. Y dieciocho por tres. Cincuenta y cuatro. Cincuenta y cuatro. ¿Son equivalentes? No. No son equivalentes. Doce por ocho. Noventa y seis. Noventa y seis. Y dieciocho por cuatro. No. No. ¿Son equivalentes? No. No. Entonces, nada más nos hacía falta diez quinceavos que son equivalentes. Entonces, ¿entendimos esta parte? Es más sencillo. A ver, lo mismo está haciendo nada. Es más sencillo que buscar si se ha multiplicado o se ha dividido, ¿verdad? Sí, pero yo no sé si puede sonar de esa forma. ¿Mande? Yo, yo sé más de buscar si se dividieron o se multiplicaron. No, así. Sí, es, es, se puede hacer también por ese método, pero por ejemplo, en el ejercicio que acabamos de hacer, Jorge, doce dieciochoavos con diez quinceavos, el diez no es ni múltiplo ni divisor de doce, ¿verdad? Entonces, ahí podemos confundirnos de decir no son equivalentes cuando en realidad sí son equivalentes. El dieciocho y el quince no, el quince no es múltiplo de dieciocho ni divisor de dieciocho, pero sí son equivalentes. Entonces, con este procedimiento puedes comprobar que sí lo son. Voy a hacer un último ejemplo, ¿está bien? Para que vean que no es, es mucho más fácil todavía. Por ejemplo, veinticuatro sobre setenta y dos y treinta y seis sobre ciento cuarenta y cuatro. Vamos a ver si son equivalentes. Yo nada más los puse en números ahorita que me imaginé, ¿no? ¿Qué hacemos para saber si son equivalentes? Multiplicamos veinticuatro. Multiplicamos veinticuatro por ciento cuarenta y cuatro y setenta y dos por treinta y seis. ¿Cuánto es veinticuatro por ciento cuarenta y cuatro? Tres mil cuatrocientos cincuenta y seis. ¿Y cuánto es setenta y dos por treinta y seis? Dos mil quinientos noventa y dos. ¿Son equivalentes? No. No lo son, porque no tienen el mismo numerador y el denominador ahora. Este ejemplo fue muy grande, con números muy grandes. Voy a hacer una con números chiquitos. ¿Un tercio es equivalente a dos sextos? Está muy fácil, ¿no? Está muy fácil esta, porque así podemos ver que sí son equivalentes. Un tercio y dos sextos. A ver. Otro tres. Un tercio es equivalente a... Dos. Seis dieciochoavos, por ejemplo. No, es que está muy sencillo. Si multiplicamos cruzado, no tiene que dar lo mismo. Uno por dieciocho, dieciocho. Tres por seis, dieciocho. ¿Ya? Bueno, vamos ahora sí a los ejercicios. Recuerden este procedimiento, ¿no? Está muy sencillo. Vamos a los ejercicios del libro, página 171, punto consignados. Karencita, ¿te escuchó? ¿Es página 70 o página 71? 171. No, esto no es igual. ¿No es igual qué, Jorge? Esa, lo que está escribiendo. Jorge, ¿eso que está escribiendo lo escribimos en el cuaderno? No, eso ustedes lo tienen en el libro. En la otra página. Ok. Dice la indicación. Comparen las fracciones y coloquen el signo mayor que o menor que. Según sea el caso. De paso, les explico. La punta, esta punta siempre me va a indicar hacia dónde está el número menor. ¿Está bien? Recuerden, la punta de ese signo, de ese símbolo, me va a indicar hacia dónde está el número menor. ¿Ya? La puntita. Ok. Tenemos que ver si tres quintos es mayor o menor que diez veinteavos. ¿Cómo le hacemos? Mayor es mayor. Ustedes dicen que es mayor, pero ¿cómo supieron que es mayor? Multiplicando. ¿Multiplicando? ¿Qué multiplicaron? Los extremos y los medios. Muy bien. Multiplicamos los extremos. Tres por veinte, ¿cuánto es? Sesenta. 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 Y cinco por diez. Cincuenta. 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 Si la puntita me va a decir hacia dónde está el número menor, ¿hacia dónde va a ir la punta? Sería mayor. Hacia diez, veinte. Y está el número menor. ¿Ok? Tengo una duda. Este, escribimos el sesenta y el cincuenta y al lado. Sí. Sí. Sí, para que les quede la... ¿Hasta ahorita no vamos a hacer nada en el cuaderno, verdad? No. Ahorita les digo en qué momento lo ocupamos. Ok, siguiente. Dos sextos con dos quintos. ¿Qué hacemos? Extremos por extremos. Dos por cinco. Diez. 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 Seis por dos. Doce. 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 ¿Hacia dónde está el número menor? Dos sextos. Dos sextos. Dos sextos. Ok. Sí, mamá, te cuidas. Ándale, Isis. Échale ganas. Ok. Siguiente ejercicio es... Dos tercios. Dos tercios y tres cuartos. Dos tercios. Dos tercios y tres cuartos. Vamos a multiplicar extremo por extremo. Dos por cuatro. Ocho. Ocho. Tres por tres. Sí. ¿Hacia dónde está el número menor? Hacia tres. Hacia los ochos. Y ponemos entonces el símbolo. La última, ¿es mayor o menor? Ya lo resolvieron, me imagino. Es este. ¿Mayor? Mayor. Mayor, mayor, mayor. Muy bien. Por favor, ahora sí ya está. ¿Preguntas? No. No. Muy bien. Muy bien. Está mucho más sencillo. Es súper sencillo, así es. Página 172. Y con esto vamos a finalizar. Aquí sí vamos a ocupar nuestro cuaderno. Así que, por favor. En el cuaderno vamos a hacer las operaciones y ya en el libro solamente vamos a escribir el resultado. Dice, ordenen cada grupo de fracciones, comenzando con la de menor valor, es decir, de la más chiquita a la más grande. ¿Cómo vamos a saber esto? Tengo dos cuartos, cuatro doceavos y dos tercios. Aquí voy a colocar las fracciones, dos cuartos, cuatro doceavos y dos tercios. Cuatro doceavos y dos tercios. Para saber cuál es la menor y cuál es la fracción mayor, tengo que igualar los denominadores para que sea súper sencillo hacerlo. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, está este procedimiento. ¿Eso lo escribimos en el cuaderno? Voy a tomar solamente los denominadores, que es cuatro, doce y tres, ¿ok? Cuatro, doce y tres, puros denominadores. Y voy a ocupar los números primos. ¿Cuáles son los números primos? Este dato, por favor, escríbanlo. Números primos son aquellos que tienen dos divisores. Tienen dos divisores, divisores. El mismo y el uno. Es decir, se pueden dividir por sí mismos y entre uno nada más. Y ellos son el número dos, el número tres, el cinco, el siete, el nueve. ¿Ya? Dos lo puedo dividir entre dos y me da uno. Lo puedo dividir entre uno y me da dos. Tres lo puedo dividir entre tres. Es decir, sobre el mismo número tres entre tres, uno y entre uno. Tres entre uno, tres. ¿Ok? Estos son los números primos y los vamos a necesitar para saber cuál es el común denominador. O cuál es, para igualar los denominadores. ¿Qué hacemos entonces? Voy a empezar con el primero, que es el número dos. Cuatro, doce y tres. ¿Se pueden dividir entre dos? Este, sí. No. Sí. El tres no. El tres no. Pero el cuatro y el doce. El doce sí. ¿Lo puedo dividir entre dos? Entonces voy a escribir el número dos del otro lado de la línea. Y voy a hacer la división. Cuatro entre dos. Este. Dos. 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 ¿Lo estamos haciendo en el cuaderno o en el libro? Esto, todo esto es en el cuaderno. En el libro solamente vamos a escribir resultados. Dos entre dos. Seis. 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 El tres no lo puedo dividir entre dos, así que lo voy a bajar. ¿Puedo seguir dividiendo entre dos? Sí. ¿Algún número? Sí. Sí. Así que nuevamente voy a escribir el dos. Dos entre dos. Uno. 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 Y aquí termina mi primer número. Cuando llegamos al uno, ahí terminamos. Seis entre dos. Este. Tres. 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 El tres no lo puedo dividir, así que lo voy a bajar. ¿Puedo seguir dividiendo entre dos? No. Ya no. Me voy a pasar al siguiente número primo, que es el número tres. ¿Puedo dividir entre tres? Sí. 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 Tres entre tres. Uno. 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 Y tres entre tres. Uno. Y aquí voy a finalizar. ¿Qué hago entonces? Entonces, voy a multiplicar los números que ocupé del lado derecho. Dos por dos. Cuatro. Cuatro. Cuatro por tres. Este. Doce. 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 El doce es el denominador común que hay en las tres fracciones. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuánto es doce entre cuatro? Doce entre cuatro. Tres. Tres. Tres por dos. Seis. Seis. Aquí tengo mi numerador. Doce entre doce. Uno. Uno por cuatro. 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 Y coloco mi denominador. Doce entre tres. Cuatro. 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 ¿Por dos? Ocho. 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 Y tengo entonces las equivalencias. Dos cuartos es igual a seis doceavos. Cuatro doceavos es igual a cuatro doceavos. Y dos tercios es igual a ocho doceavos. Y ahora sí puedo ordenarlas del más chiquita, de la más chiquita, la más grande. ¿Cuál es la más chiquita? Cuatro doceavos. Cuatro doceavos. Cuatro doceavos. Entonces, en el libro vamos escribiendo cuatro doceavos. ¿Cuál es? ¿Qué sigue? Seis doceavos. Seis doceavos. Seis doceavos. Que es igual a... Seis doceavos. Que es igual a dos cuartos. Entonces, voy a escribir dos cuartos. Y la mayor es dos tercios. Este es el orden en el que debe ir en el cuaderno. Cuatro doceavos, dos cuartos y dos tercios. Profe, pero eso no lo íbamos a escribir en el libro. Digo, en el libro. Sí, en el libro. Tienes razón, me confundí. La más chiquita a la más grande. Profe. Este sí vamos a hacer los otros, ¿verdad? Sí, vamos a hacer la siguiente. Todos juntos. Pongan mucha atención, porque si tienen una duda, me dicen, por favor. Vamos en el inciso B. Inciso B. En el inciso B. Son dos quintos. Seis treintavos. Y tres dieciochoavos, ¿verdad? Ahí está. Son esas tres fracciones. ¿Qué hicimos? ¿Cuál fue el primer paso? Este, agarra, tomar los denominadores. Tomar los denominadores, que son cinco, treinta y dieciocho, ¿ok? Esos denominadores los voy a dividir primero. Si se puede, uno, con que haya uno que se pueda dividir entre dos, utilizamos el dos. Y si lo hay. Cinco entre dos, no se puede. Así que lo voy a bajar. Treinta entre dos. Quince. Quince, si se puede. Dieciocho entre dos. Nueve. 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 ¿Puedo seguir dividiendo entre dos? ¿Alguno de estos números se puede dividir entre dos? No, ya. No. ¿Cuál es el siguiente número que sigue? En los números primos. Es el tres. ¿Puedo dividir alguno entre tres? Sí. El nueve. Cinco entre tres, no se puede. Así que voy a bajar el cinco. Quince entre tres. Cinco. 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 Muy bien. Nueve entre tres. 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 ¿Hay algún número aquí que pueda seguir dividiendo entre tres? No. El tres. El tres. Tres. Exacto. Tres. Cinco entre tres, no se puede. Así que vamos a bajar los cinco. ¿Cuánto es tres entre tres? Uno. 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 Y aquí finaliza esta serie. Me quedan dos cinco, que no los puedo dividir entre tres. El siguiente número es el cinco. Cinco. Cinco entre cinco. Veinticinco. Uno. 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 Cinco entre cinco. Uno. Uno. Y ahí finaliza la división. Ahora voy a multiplicar dos por tres. Seis. Seis por tres. Este, dieciocho. Dieciocho. Dieciocho por cinco. Ciento ochenta. No. A ver, ¿cuánto le da? Noventa, noventa, noventa. No, noventa, sí. Noventa. Y este es mi denominador. Noventa. Para las tres fracciones. ¿Cómo voy a saber cuál es el numerador? Noventa entre cinco, ¿cuánto es? Mucho, perfecto. Multiplicamos dieciocho por cinco, me dio noventa. ¿Cuánto es? Dieciocho. Dieciocho por dos. Este. Treinta y seis. Sí, treinta y seis. Treinta y seis. Sí, perfecto. Treinta y seis, sí. Treinta y seis. Noventa entre treinta. Tres. Tres por seis. Dieciocho. Dieciocho. Noventa entre dieciocho. Cinco. Cinco por tres. ¿Cuánto es? Quince. Quince. Y ya tengo entonces. Con esto yo ya puedo saber cuál es la más chiquita. ¿Cuál es la más chiquita? Quince noventavos. Quince noventavos. ¿Qué es lo mismo que? Tres dieciocho. Dieciocho avos. Esa es la más chiquita. ¿Cuál es la más chiquita? ¿Cuál es la más chiquita? Seis treintavos. Muy bien. Y la más grande es? Dos. Dos. Tres. Dos. Dos. Cinco. Dos quintos. Dos quintos. Dos quintos. Y ese es el orden en el que me debieron haber quedado las fracciones. Tres dieciocho avos. Seis treintavos. Y dos quintos. Ok. Nos queda el inciso C. ¿Lo pueden resolver ustedes solitos? Sí, pero sí. Sí. Muy bien. Entonces ustedes solitos. ¿Puedo escribir las fracciones, por favor? ¿Puedo escribir las fracciones? Sí, voy. Es que no tengo mi libro. Voy, voy, voy. Voy. Seis novenos. Dieciséis doceavos. Y dos sextos. Creo que es el inciso C. Es el inciso C. Seis novenos, seis doceavos y dos sextos. Pero sí, lo de los dos y tres y que pasa cinco, ¿por qué es así? ¿Cuál? ¿Cuál, perdón? Lo de los dos y tres dice que son los primos, pero ¿por qué pasa usted al cinco en el anterior? A ver, permítame uno por uno. Vamos a utilizar el dos, Jorge. El dos va a ser el primer número por el que voy a dividir siempre y cuando haya un número que se pueda dividir por el dos. Cuando ya no haya un número que pueda dividir entre dos, me paso al siguiente, el tres. Y voy a seguir utilizando el tres hasta que no haya otro número que no exige. Cuando ya no hay un número que pueda dividir entre tres, me paso al siguiente, al cinco. Y así sucesivamente. Ángel, ¿qué es el primer paso? ¿Cuál es el primer paso aquí? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer? Agarrar los denominadores. Ángel, ángel. Agarrar los denominadores. Ángel. Respeten eso. Ángel, ¿qué es el primer paso, hijo? Los denominadores. Los denominadores. ¿Qué pasa con los denominadores? Apuntarlos en una línea. Vamos a escribirlos. Primero, ¿cuáles son los denominadores, Ángel? ¿Puedes decírmelos, por favor? López, 16 y 2. S, S. Permíteme, Jorge. Permíteme, hijo. Permíteme. Ángel y los demás. Esto es básico. ¿Está bien? Hay que aprendernos esta parte. Numerador. Denominador. Numerador Permíteme, Héctor, hijo Permíteme Numerador está arriba Denominador está abajo ¿Cuáles son mis denominadores entonces? 9, 12, 6 9, 12, 6 Muy bien Esos son mis denominadores Ahora ¿Cuál es mi primer Número primo? El 12 El 12 No No es el 12 Gualdir, ¿Cuál es el primer Número primo? El 2 Aquí están, Angelito, hay que poner atención El 2 Es el primer número primo Y la pregunta es De estos tres números ¿Puedo dividirlos entre dos? ¿Alguno de ellos? El 9 El 9 ¿Puedo dividirlo entre dos? ¿Si me da un número entero? No El 8 Yo ya lo hice Y me dio 4.5 Ángel El 12 y el 6 Son los que puedo dividir entre dos Así que sí lo voy a necesitar El 9 No lo puedo dividir entre dos Así que solamente lo bajo El 12 entre dos ¿Cuánto es? El 8 6 6 6 Exacto Así voy a poner el 6 6 entre 2 3 3 Muy bien De estos tres números que tengo 9, 6 y 3 ¿Puedo seguir dividiendo entre dos Alguno de ellos? Sí Sí Así que nuevamente voy a poner el 2 9 entre 2 No puedo dividirlo Así que nuevamente voy a poner el 2 ¿Puedo seguir dividiendo entre dos? Sí